y algún día voy a hacer otro te vamos a promover desde luego oye Mozart o Vivaldi Mozart ¿por qué? porque es un barroco genial extraordinario, rápido contesta, por ejemplo Bach contesta las frases musicales de una manera muy cadenciosa y Mozart era impulsivo, era la modernidad dentro del barroco extraordinario, pero el jefe de jefes de jefes de jefes es Beethoven es el que más te gusta mira, hay una sonda espacial que es la vikingo que mandaron en esa sonda espacial ante la eventualidad de que algún día alguna civilización externa a la tierra viera lo que era la civilización humana mandan en el vikingo ahí está volando en algún lugar dentro del universo, allá en la Vía Láctea en algún lado, ahí está la vikingo y va y lleva a bordo el vitruvio de Da Vinci, de Leonardo la conformación humana perfecta de la de la simetría del cuerpo humano y la quinta de Beethoven o sea, cuando alguien en algún momento descubra lo que es el valor humano de algo que salió de la tierra sabrán quién era Leonardo y quién era Ludwig van Beethoven ¿Tocas algún instrumento? Pues más o menos ¿El piano? Rasco un poquito al piano ahí de vez en cuando pulso un poquito la guitarra ¿Por qué te gustan los misiotes y también te gusta el ceviche y qué más te gusta? Me gustan los escamoles me gustan los gusanos de maguey me gusta mucho la comida mexicana me encanta la comida dentro de la mexicana me encanta la comida yucateca por ejemplo esto ya con la mezcla de mango, etcétera es más peruano como tiradito como tiradito esto es peruanón y muchachos se les está antojando se les está antojando ¿Aquí Ale quiere? Sí lo estoy viendo Cristel lo estoy viendo lo estoy viendo que si van a querer una probadita desde luego ¿verdad? Tenemos el momento para que prueben todos pero bueno es la receta secreta de Don Pedro ¿Cuál es tu mejor recuerdo de tu papá? ¡Uy! Yo lo recuerdo mucho venía a Puebla con tu mamá a comer mole a Bodegas del Molino le encantaba a Bodegas del Molino le gustaba venir a la Bola Roja le gustaba venir a la Fonda de Santa Clara cuando éramos chamacos yo lo veía a un papá como de verdad es como una gente extraña porque decía el sábado vamos a comer sí pues vamos cualquiera hubiera dicho pues vamos a comer al centro ¿no? ¿A dónde quieren? ¿A dónde quieren? y no él no era un demócrata entonces nos traía a Puebla a comer y se regresó comíamos en Puebla compraba mi mamá compraba dos bolsas de pan dos bolsas así de pan y nos regresábamos a la Ciudad de México ese era nuestro plan del sábado ¿cuánto tiempo hacían de México para acá? todo el santo día pues como cuatro horas de camino o a veces me decía mi papá siendo muy niño tendría yo seis siete años este vámonos a nadar a Veracruz entonces salíamos de su noticiero de la noche en el canal cuatro terminaba a las ocho nos subíamos al coche con un tío nos íbamos a Veracruz llegamos en la madrugada dejábamos las cosas en el hotel en la madrugada y nos íbamos al mar y ya nos estaba esperando una lanchita que nos llevaba a la isla de sacrificios y ahí amanecíamos nadando recuerdos ese era mi padre era un ¿trabajó hasta el último momento don Pedro? hasta tres días antes de su muerte todavía todavía tres días antes de su de su muerte a sus 92 años todavía grabamos un programa de radio ¿te lo acompañabas el sábado? lo acompañaba yo todos los sábados era no era un programa de radio era una comunión entre un padre y un hijo una verdadera comunión de espíritu de ideas de ideales de de principios de congruencia de 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 una un potencial humano maravilloso que tenía don Pedro oye dale una probadita una probadita yo sabía que tenía que llegar este momento y yo también que les parece si antes de continuar vamos a dar los dos aquí a ver venga la mordida una servilletita por favor ya no hayan la mesa ¿qué tal me quedó? delicioso un poquito de sal ¿más? yo creo que sí gracias un poquito de sal y aquí oye tú eres de una vieja camada de una vieja escuela de periodismo donde era muy difícil que pudieran entrar las mujeres este ¿está siendo complicada la participación de las mujeres en la comunicación? no creo yo ya veo yo ya veo con el tema este de género ya está superado ¿completamente yo creo que? no no completamente no todavía hay uno que otro misógino por ahí pero pero yo veo yo veo el papel de la mujer bueno te veo tú te has hecho un espacio maravilloso en los medios de comunicación lo has hecho con una enorme dignidad con una postura valiente inteligente propositiva firme y como tú hay muchas mujeres que yo admiro muchísimo en el ámbito de la comunicación y que han sido maravillosas comunicadoras para mi país muchas gracias es un placer que estés con nosotros me gustaría cerrar esta charla entre amigos aquí en vickyfuentes.com lo gourmet de los negocios que nos dejaras una reflexión por el momento que estamos viviendo en México estamos transitando hacia una elección presidencial que podemos ver y que esperamos ver diferente que aporte Pedro Ferriz México es un país muy rico ríe sabe llorar México es un país que vive y también aprende a morir México es un país que baila y que canta es un país que vibra intensamente México es un país que tiene una cultura que tiene una proyección una cosmonía una idea del universo México es un país que tiene grandes posibilidades presentes abrevando de un pasado y proyectándose hacia un futuro pero México ha fallado en algunas cosas que creo debemos de rescatar la mitad de nuestro pueblo es joven la mitad de nuestro pueblo es pobre la mitad de nuestro pueblo tiene una perspectiva de vida que desafortunadamente no va de acuerdo con un ámbito de bienestar o de felicidad o de educación o de cultura entonces yo quisiera pensar en un México parejo entiendo que hay diferencias de capacidades pero por lo menos que hubiera una plataforma común de la que todos pudiéramos pegar un brinco y poder darnos el reto de destacar en función de un país que te dé educación que te dé principios que te dé un hogar que te dé un desempeño que te dé un trabajo que te dé parte de su riqueza dentro de los países de América Latina y dentro de los países de la OCDE México es el país más mal repartido que hay es inequitativo en muchos aspectos es inequitativo hay una élite el 1% de la población de México detenta el 47% de la riqueza nacional el 1 entonces yo no te diría que voy en contra de la riqueza no pero quisiera que esa riqueza se multiplicara por un mayor número de personas y veo que en el México de hoy hay y se abre una ventana de oportunidad para que la ciudadanía se ejerza y es muy sencillo ¿quiere el ciudadano conocer cómo se gobierna un país? bueno pues es muy fácil póngan a un ciudadano a gobernar a este país para que le cuente a la nación de qué se trata el gobernar yo creo que ahí vamos a encontrar a un México maravilloso prometedor inteligente diferente en un México en donde tenemos que hacer cosas diferentes para llegar a resultados diferentes también y desde los medios de comunicación tenemos que hacer las cosas diferentes desde los medios de comunicación hay el compromiso de hablar con la verdad y de hablarla siempre y de utilizar a la verdad como un mecanismo que refuerce a la opinión pública y a la inteligencia para documentar un nuevo país un país diferente una sociedad diferente es un gran compromiso ha sido un placer tenerte aquí en Puebla que puedas compartir además ya aprendimos cómo debe ser el tema del mezcal y salud nos quedamos con el olor a México gracias muchas gracias Vicky salud por vosotros sí me ahora la primera fía a la es mi ش nos kem Gracias.